Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karto Hoy por fin fue el evento de revelación de Call of Duty Modern Warfare 3 2023 Con una lista de partida completamente personalizada dentro de Warzone Como fanático de DMZ la verdad es que me gustó bastante Y fue un puntazo que fuera PVE en lugar de PVP Todas las misiones de la Shadow Company conectaron y no quiero hacer spoiler porque la finalidad de este video Es que puedas ver como es que jugué al evento, desbloqueé las recompensas Y leímos el blog de notas con toda la información que se viene de cara a este nuevo multijugador Que la verdad es que pinta bastante bien Una de las cosas que más nos interesa a la hora de jugar este evento es desbloquear el nuevo fusil de asalto llamado M3CC Que aquí nos dice que debemos de eliminar a 5 comandantes para poder completar la misión Después de que avanzas a cierto punto vas a encontrarte con los comandantes de DMZ como el helicóptero de ataque, el Tantor y los Juggernaut Prácticamente debes de dispararle lo suficiente para que te aparezca asistencia en la interfaz O eliminarlo tú mismo para que puedas desbloquear el fusil de asalto Spoiler es bastante bueno Así es que no me enrollo más y espero que esto te haya servido Y agradezco muchísimo el apoyo que me dieron en directo porque valió la pena haberlo streameado Y nos vemos en directo para seguir jugando Call of Duty ¿Pero por qué Shepard aparece en azul si era enemigo? Los paramilitares rusos conocidos como el grupo Kone están fabricando y almacenando armas bioquímicas Y es una amenaza para la seguridad global Deben destruir sus instalaciones y asegurar el depósito de dichas armas El comandante de esta operación es Philip Graves No, el tumbas Lucas La cola, la cola del No mames, se ve bien bélico, eh Este es un asalto a la tierra contra el grupo Kone de Zaya Observatorio Nos indican que en el nivel subterráneo ocultan un Cosexon ¿Qué diablos? ¿Cómo le pega a vos? Observatorio Ojo Son todos los misiles de DMZ Todos los misiles en donde estaba la misión de DMZ Literal son todos A Cosexon A Cosexon Momento de meseta, bro Un gran riesgo trae una gran recompensa Estaremos en contacto ¿Todos listos para la acción? ¡Sí! Repito, ¿Todos listos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Repárense! Virga, güey Virga Marca fortaleza, bro Marca fortaleza, bro Indicaimos, bro Captura los misiles Pues ni modo Vamos a todos los misiles Vamos al de cementerio que es el de DMZ Vamos al de cementerio Todos somos team, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Los EPSG por el vuelo, eh ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, güey! ¡No, pero son bots de Connie! ¡Son bots de Connie! ¡Son bots de Connie! ¡Todos somos team! ¡Todos somos team! ¡Capturemos! 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 ¡No mames! ¡Son los misiles de DMZ! ¡Sí, sí! ¡Está como las amenazas de DMZ, eh! ¡Sí! Es que literalmente Cada zona tiene su nivel ¡Bendito seas, DMZ! ¡Cómo te quiero, viabol! Se acaba, se acaba de llenar eso Se acaba, eh Se acaba de ir al observatorio Pero, yeah ¡Vámonos! ¡Vámonos, bebecita! ¡What the fuck! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lanzamiento inminente, eh! ¡Ale, Gris! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ciez! ¡No! ¡Uno! ¡Brooo! ¡Vámonos! Todos los misiles lanzándose hacia observatorio ¡Ahí va uno! ¡Ahí va otro! ¡Ahí va el de cementerio! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿What? ¡No, man! ¡A la madre! ¡A la madre, bro! Agdar, Milash, cuidado, bots en nivel 3 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A capturar! ¡Está destruido por completo! ¡Podría tomarnos algo de tiempo a asegurar el búnker! ¡Aquí! ¡Búnker encontrado! ¡A la madre! ¡Máscara de gas, eh! ¡Va a Torre Guave! ¡Corone, corre! ¡Agarra los tanques! ¡Tres, dos, tres! ¡Uno, uno, uno! ¡Hay que llevar cinco! ¡Hay que llegar! ¡Llevo uno! ¡Uh! ¡Percera persona! ¡Sí, cada uno teníamos que llevar uno! ¡Yo llevo uno, yo llevo uno, yo llevo uno! ¡Aguas con los bots de Tony! ¡A la madre! ¡Un tanto, un tanto, un tanto! ¡Máscara de gas, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que tenemos el exfil! ¡Corre, que tenemos el exfil! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Estoy cargando el arma! ¡Coloca el tanga de gas! ¡Extrae más! ¡A la madre! ¡Tenemos que extraer 45! ¡45! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mamá huevo el diablo! ¡Me cambia la máscara, me cambia la máscara! ¡Que hay uno en el suelo! ¡Que hay uno en el suelo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Aguas con los helices, eh! ¡A la madre! ¡Hay que eliminar a cinco comandantes también! ¡Elimino, elimino al comandante! ¡Sí puede salir piroma, no puede salir absolutamente todos, eh! ¡Le estoy dando con la ligera! ¡Qué bien se controla la ligera en tercera persona, eh! ¡No veo nada! ¡Me dispara, me dispara, me dispara, me dispara! ¡Está hermoso! ¡Aca, Luis, acá viene! ¡Cinco bombonas por persona! ¡Ahí, ese cabrón! ¡Tanque de gas asegurado! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Recuerden, tenemos 11 minutos antes de que la zona de radiación comience a elevarse, eh! Hay que eliminar a los comandantes también. ¿Me llevo este tanque de gas? ¿Voy para atrás? Ya, murió uno. ¡No, Cristian! ¡Es en DMZ! ¡Ya desbloqueé el M13! ¡Let's go! Matamos al comandante, eh! Déjenme ver qué trae ese coprecito, a ver si trae calavera dorada o algo del estilo. Más tanques. Vamos a la mitad. 10 minutos antes de que acabe esto, eh. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡La moto, la moto, la moto! ¡Voy a ir rápido! Estoy abriendo, estoy abriendo el contenedor. ¿Por qué no me deja? ¡Esa no es! ¡Esa no es la puerta! ¡Me dispara de atrás un bot con escopeta de Connie! ¡A la madre! ¡A la madre los bots de Connie! ¡Oh, la madre! ¡Vente, bebesita, vente! ¡Vente, bebesita! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo, listo! ¡Se viene, mis panas! ¡Jijiji! ¡A la madre! ¡Viene Juggernaut! ¡Soy un Juggernaut! ¡Vamos por esas madres! ¿No has sacado el resto? No. No. Y a mí me hace daño esto, eh. No está sacando nada. Tengo muchísimo aguante, pero se me está haciendo esto. Faltan 12 nomás, eh. ¡Me matan, me matan! Nadie tiene placas. ¡No! ¡A la madre! ¡Son Juggernaut! Yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno, yo te ayudo. Toma, tú tienes que tumbarlo, tienes que tumbarlo. ¡Tómenlo, tómenlo! ¡Yo les doy, yo les doy! Tengo que recargar, tengo que recargar Tomen los tanques x4 ¡Otro Ugarnock! ¡Yo les doy yo les doy yo les doy yo traigo esa madre ya! ¡Cinco nomás finalement x5 y se acaba! Noo me mataron aguanté lo más que pude, aguanté lo más que pude solamente 5 más y sacaba esto la madre observatorio está hecho mierda cabrón ay me abatieron cabrón 4 más, 4 más, 4 más, 4 más hay muchos bots afuera, hay que limpiar todo esto limpio, 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 limpio que ustedes siguen adentro porque hay que extraer eso ya son bots de nivel 3, voy mentores voy, 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 voy 2 más y lo logramos, 2 más y lo logramos me imagino que esto en DMZ se va a poder explorar ahora ya tengo más ganas de revisarlo 2 más y GG, 2 más y GG le doy a los comandantes 1 más, 1 más, 1 más y lo logramos 1 más y lo logramos bunker inestable, llega la extracción vámonos ya vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos, vámonos no, no, Luis Sireano corran, 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 corran no, 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 la trolees Luis misión cumplida let's fucking go al marra hecho mierda a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, se ve medianamente destruido, eh no, 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 sí se ve destruido no mames, bro a ver, hostias casi volamos todo el mapa, eh hostias, hostias, hostias ¿y eso? casi volamos todo el mapa, bro no mames no, pues fueron 6 misiles no nucleares a ver, a ver, a ver no va 6 no va 6, no va 6 hola hola es hora ¿como? ¿como? ala, ala what? no el trailer tenemos que evitar ser detectados para lograr esto asegurémonos de que no vean el amanecer esa es la voz de Ghost no voy a motear Mother Warfare 3 la prisión de Verdanks vamos a jugar a Verdanks en la campaña necesitamos saber si trabaja con los bots no se viene mis panas que hermoso que hermoso que hermoso mira nada más ahí quiero llorar, eh quiero llorar está muy, muy chulo, cabrón ve nada más como se ve la prisión entendido no, está muy bueno está muy bueno es una devastación a escala mundial para gas su ghost veo dos misiles en camino que hermoso que hermoso el estadio no no rosan la misión let's go mother Warfare 3 se viene señoras y señores se viene Makarov que hermoso que hermoso cabrón que hermoso que golpe de nostalgia que bien hecho God eh God 100% Señoras y señores se vienen bastantes bastantes cositas aquí tenemos absolutamente todo vamos a leer esto rápido vamos a leer esto un poquito más rápido porque tenemos que profundizar acerca ya de toda la información absolutamente de todo la guerra ha cambiado por primera vez en años consecutivos Call of Duty regresa con una secuela directa de Modern Warfare haciendo Modern Warfare 3 y va a comenzar inmediatamente después de la finalización de la campaña de Modern Warfare 2 es cine, me interesa, es cine, demasiado cine que hermoso coincido 100% 100% el trailer revelación prepárate para una campaña completamente nueva que va a continuar la historia inmediatamente después del desarrollador principal de Deathhammer en asociación con Infinity War vamos a tener operaciones llenas de acción cinematográficas experiencias cinematográficas y misiones de combate abierto de forma libre lo que va a resultar a más opciones para los jugadores me hice un puto misillo solo soy el mejor del mundo entonces empezará con No Roshan y así es así es mi estimado Ale así es estuvo God 100% super God el evento vamos a continuar leyendo porque esto les puede interesar bastante espero una experiencia multijugador de clase mundial que celebra los mayores legados de la serie de Modern Warfare con 16 mapas de lanzamiento de Modern Warfare 2 2019 y se han modernizado con nuevos modos de juego y características que estarán disponibles en el lanzamiento señoras y señores confirmado 12 mapas nuevos para posteriores entregas de temporadas y todos los mapas de Modern Warfare 2 2009 completamente remasterizados por primera vez forma un equipo con otros escuadrones para sobrevivir y luchar contra hordas masivas de muertos vivientes en el mapa de Call of Duty Zombies más grande de la historia Modern Warfare Zombies cuenta con una nueva historia desarrollada por Treyarch con misiones características básicas y una gran cantidad de secretos por descubrir como ven Zombies confirmado 16 mapas de lanzamiento a lo más puro nostálgico TMZ más Zombies es correcto es correcto adáptate o muere en una lucha contra la amenaza definitiva en una secuela directa de Modern Warfare 2 el Capitán Price y la Tax Force se van a enfrentar a la ultranacionalista Vladimir Makarov extendiendo su alcance por todo el mundo y haciéndose con la fuerza 1-4-1 luche como nunca antes el señor Makarov ha vuelto misiones de combate abiertas que es lo de la innovación para la campaña de Call of Duty y que esto no solamente complementa las misiones cinematográficas sino que también te van a brindar numerosas opciones adicionales con respecto a los métodos de finalización de las misiones por ejemplo si prefieres usar técnicas de sigilo es posible que desees emprender con un enfoque de luces apagadas usando gafas de visión nocturna y armas suprimidas sin que tus adversarios sepan que estás ahí sin embargo si las explosiones fuertes y el abandono imprudente son parte de tu repertorio vas a poderte colocar placas de armadura adicionales en tu torso y golpear esos objetivos enfrente como si fueras pinche Rambo cabrón imagínate imagínate estoy viniendo muy a chorros ahora si me voy a comprar el Modern Warfare 3 aquí dice siéntete libre de aprovechar cualquier vehículo operable dentro del área de operaciones experimentar y aprovechar el equipamiento táctico y letal maniobrar a través de considerables paisajes de una misión y acercarte a los objetivos desde múltiples ángulos realmente puedes jugar como tú quieras con el Open Combat Mission que te va a apoyar ojo eh ojo señores ojo dejen suspender ese comentario pendejo unos 10 minutos que se vaya a dormir mapas básicos legendarios y jugabilidad moderna afgano bueno afgan favela rascacielos como se le conoce que ya sabemos cuáles son las traducciones terminal muchos mapas multijugador de forma remasterizada que ganas de comprarlo jugar la campaña y no pagarla como que dice caro como te va bienvenida grande caro 16 mapas de lanzamiento de Call of Duty Mother Warfare 2 se han modernizado tanto gráficamente como presentando meticulosa tensión en la autenticidad de los aspectos de los mapas por aquí al menos de lo que yo estoy leyendo no nos están diciendo absolutamente nada de la movilidad tenemos una experiencia competitiva de 3 contra 3 contra 3 ojo experiencia competitiva de 3 contra 3 contra 3 una gama completa de características de juego innovadoras y favoritas de los fanáticos estarán disponibles en el lanzamiento para que todo comience grandes mapas completamente nuevos vuelve guerra terrestre y los modos guerra ojo guerra terrestre y los modos guerra con el contenido multijugador desde el primer día con fiel modernización a los map ah no me lo leí mal perdón 16 mapas de lanzamiento principales que se complementan con 4 enormes entornos listos para el lanzamiento que contienen una gran cantidad de espacios en el juego ubicaciones a gran escala donde se liberarán modos de juego ground war e invasión de modern warfare 3 y un mapa de guerra único y colosal ya que modern warfare 3 marca el bienvenido regreso a la evolución del legendario modo guerra que llegó en world war 2 modo guerra de world war 2 quiero mi pinche camuflaje esperen esperen todavía no acabamos nuevo contenido de mapas principales características de aguas ojo 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 esto es lo importante lo voy a acercar características multijugador nuevas mecánicas y personalización robusta espere muchos avances de personalización y nuevas mecánicas de juego para evolucionar aún más la experiencia o la excelencia del rápido movimiento aquí hay tres innovaciones con más por revelar en las próximas semanas ojo nueva innovación en el juego el tag stance rompe y despeja con la nueva función de postura táctica un término medio perfecto entre fuego de cadera y apuntar hacia abajo al entrar en pasillos estrechos y habitaciones estrechas active el tag stance para mejorar el rendimiento del arma y ganar la fight esto es lo que puedes esperar con el tag stance el operador se puede desenfundar el arma y mantiene una posición de disparo inclinada puede activar y desactivarlo de forma dinámica intercambia con precisión de forma precisa valga la rebundancia para mejorar la movilidad y el manejo se va a producir cierta propagación del disparo descrito como un término medio entre el apuntado completo y el fuego de cadera está diseñado para utilizarse en situaciones muy agresivas o combates cuerpo a cuerpo y de forma predeterminada se dispara en tag stance mientras te deslizas te vas a poder disparar mientras te deslizas cabrón o sea uff yo yo es que de verdad de verdad el ale siempre creí siempre creí en ti creadores nueva innovación en el juego equipamientos en evolución modern warfare 3 trae nuevos niveles de personalización a crate to class prepárate para construir tu loadout basado en un equipo militar de vanguardia como guantes chalecos botas y más permitiéndote ajustar más aspectos del juego guantes con manos rápidas casco de curtido chaleco para templado botas de ninja esperen más cositas esperen más cositas nueva innovación en el juego nueva innovación en el juego piezas de repuesto la evolución del armero va a continuar con la adición de las piezas de repuesto este conjunto especial de opciones de personalización va a permitir centrarte en tu estilo de juego preferido las piezas de repuesto permiten construir configuraciones o tipos de armas únicas como personalizar una ametralladora con configuración bull up o lo que aumente la movilidad comprometerla sin comprometer la producción del daño las piezas de repuesto también ofrecerán nuevas rutas de progresión y desafíos para desbloquearse cosas compartiremos más información más adelante multijugador cambios en la mecánica principal va a ofrecer una oferta masiva de características clásicas que brinden una libertad excepcional a elección de movimiento y personalización y personalización de juego mi bisabuelo que está como que ganas de comprarlo y no comer por un mes si soy claramente sería ese 100% el regreso del juego clásico tenemos por aquí el ay que bendición escuchen bien lo que les voy a leer señoras y señores estas son las características del multijugador confirmadas para mother warfare 3 multiplayer vuelve el map votes lo que permitirá a los jugadores una mayor autonomía sobre sus partidas multijugador comportamiento clásico del minimapa con puntos rojos que indican cuando un enemigo está disparando sin arma no suprimida let's go let's fucking go todas las ventajas elegidas estarán disponibles desde el comienzo de la partida y el convert snaker perk permite un movimiento silencioso suponiendo que hayas elegido el calzado correcto la salud del multijugador se incrementa a 150 lo que alarga el TTK y el modo hardcore no se verá afectado no se verá afectado movimiento en la guerra moderna con una capacidad de respuesta increíble maniobras en donde mother warfare 3 espere las siguientes habilidades señores voy a quitar la traducción para poner esto you can cancel slide animation you can cancel slide animation but slide canceling do not receive tactical sprint vuelve el cancel slide let's go pero sin reiniciar el sprint táctico hoy ganó el gaming gente hoy ganó el gaming ahora si ya es oficial y ya no será bug es correcto puedes cancelar la recarga parcial durante una animación o sea vas a poder cancelar la recarga para devolver inmediatamente a disparar el manto ahora es más rápido y puedes o sea bueno el sprint es más rápido y puedes hacerlo mientras corres puedes disparar durante e inmediatamente después de deslizarte la duración del sprint táctico va a aumentar y va a ser exacta dependiendo al arma que se utilice y el sprint táctico se recarga mientras corres como les parecen todos estos cambios gente quiero quiero antes de continuar quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan de todo esto siento que este modern warfare 3 es todo lo que salió mal en modern warfare 2 algo así algo así adiós cancel slide sin sprint táctico los del good movement tan mimidos básicamente alguien sabe cómo se hace la misión de intervenir en las radios todavía no marcelo vamos a investigar yo estoy platicando ahorita con el chat sobre todos los cambios confirmados es como un dlc de modern warfare 2 sí claro pero tengamos en cuenta que al final esto va a ser la experiencia definitiva todo esto es un movimiento de marketing bastante bueno y una estrategia bastante fuerte que bueno evidentemente puede que no le agrada a muchos pero es todo lo que estamos pidiendo para un juego perfecto así es que personalmente lo veo para bien tenemos el carry forward que es el carry forward como se discutió en el blog de preguntas y respuestas una gran cantidad de contenido y progresión de armas de modern warfare 2 vendrá contigo a modern warfare 3 eso significa que todas las armas multijugador que tienes actualmente de modern warfare 2 junto con todas las nuevas armas de modern warfare 3 serán accesibles para usar desde el primer día ojo todo lo que tienes desbloqueado de modern warfare 2 lo podrás usar en modern warfare 3 la profundidad de elección aquí realmente honra la inversión del jugador que haya jugado todo lo de antes el número de plataformas de armas también conocida como receptores se ha incrementado para algunas categorías reduciendo las restricciones en la personalización de armas lo que permite que se agreguen accesorios centrales a las armas de modern warfare 2 favorita entonces ojo aquí está una de las cosas más importantes y por las cuales estamos bastante bien si el modern warfare 2 fue el cod más vendido con este van a volver a romper el récord pero dinerito para papá microsoft es correcto es quicker es fucking correcto yo solo quiero saber si va a estar mi canción de la puerta oscura si si va a estar si va a estar este ren si va a estar vamos a leer ojo a esto zombies un mundo abierto completamente nuevo por primera vez forma equipo con otros escuadrones para sobrevivir y luchar contra hordas masivas de muertos vivientes en el mapa de Call of Duty zombies más grande de la historia modern warfare zombies cuenta con una historia involucrada y sobrenatural sobre el dark eater zombies ambientada en el universo de modern warfare espera emprender misiones en diferentes regiones que aumentan la dificultad con características básicas de zombies y una cabalgata de secretos por descubrir prepárate para una experiencia de supervivencia de extracción de jugador contra enemigo de mundo abierto contra algunos de los enemigos más grandes de la historia de Call of Duty contra algunos de los enemigos más grandes de la historia de Call of Duty en zombies en zombies intel entrance additional pedidos anticipados ahora disponibles esto es más que nada para que puedas tú comprar el juego tener acceso a todo lo de la bóveda y absolutamente todo entonces opiniones comentarios quiero saber qué piensan acerca de esto qué les parece les parece un puntazo les parece mal tengan en cuenta nuevamente que independientemente de lo que suceda con DMZ aquí lo más importante pues es el hecho de que se viene bastante contenido se viene bastante contenido y muchas cosas que son realmente para bien yo estoy muy contento con todo esto con todo esto ¡Gracias!